y se murió el elefante se murió bienvenidos chicos otra vez a este gran nivel aquí con después de la desgracia de la última vez que velocidad fue claro y vas como como el rayo es divertido de este tipo de juegos pero las consecuencias son duras claro los mismos barriles te engañan si el timing es muy 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 acuérdate cuál va a aparecer no 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 preferí carmen si preferí con dignidad te dio miedo que me matara el barrio tú no me mataste así es así es ok ahora sí giron esta es la buena yo sé que sí esta es la buena venga 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 que no había un bonus dale otra dale otra que amable que amable venga quién estará de hecho digo cómo conseguirán la luz de sus casas o sea literalmente tendrán no pensaba en comisión federal tú crees algún tipo de comisión federal este changonesca o más bien de castores digo porque son los que están viviendo aquí no o quién crees que viva detrás de esas casas dentro de esas casas y nada que si son los los e-book los e-book posiblemente venga uy está calculadísima se uno con el barril no ese no era el barril ese no era el timón venga cero esta es la buena no eso fue muy antes jajaja no le calculé eso fue muy antes rayos 10 horas después lo que pasa muchachos es que estamos jugando en hard entonces por eso es que estamos perdiendo tanto que piensas muchachos ah estoy intentando calcular los misterios de ese barril ver los tiempos las probabilidades no lo calcules solo gózalo enhanced buenísima buenísima no entiende ese barril uso de ese barril ay yo tampoco pero ahí esta tú si venga eso es todo es el tiempo ahora llego Shiro venga tu si puedes ese es el elegido ェ imperial creyente eh ü-well ¿Qué santo te encomiendas, hijo? Oye, pero avanzamos. Ah, claro. Vimos algo nuevo. Sí, sí, es. Ok, no, ya. Esta es la buena, esta es la buena. Te enteré a rendeja de tú. O sea, estos son de los niveles más fáciles. Imagínate cuando lleguemos a donde tenemos que utilizar unas plataformas que son invisibles. ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? ¿Vá a tu lift? No, ya. ¿Qué fue? Ok. ¿Cuánto puestos sé que vuelvo a querer ir? Ah, todos, claro. Sí, todo ese, todo el lift, ¿no? Ah, eso está. Video 1. Sí, de niño batallaba, pero ahora ya lo puedo pasar. Y ven, ven a nosotros, video 8. Ven a nosotros, que reino, señor. ¿Será acaso que este video nos quedaremos en un solo nivel? Imagínate. Hemos encontrado el obstáculo que no nos dejará terminar el juego. Bueno, muchachos, hasta aquí terminó Tronco Bros. Pero no avanzaron nada. Pero no avanzaron nada, sí, sí, sí. Bueno, pero hubo risas. Pero las risas no faltaron. Maldita sea. Venga, venga. Ok. Confía en el corazón de las cartas, Yugi. Venga, 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 sí llegamos, sí llegamos. Eso es todo, eso es todo. Concentración al máximo. Concentración al máximo. Ay, cachi. Como dije, concentración al máximo. Salto de fe. Ok, venga, vamos a dar más nivel. Paciencia. Sí, no hagas como enko. No hagas como enko. Eso, eso. Toma ya. Eso. Muy bien. Ahí está. No. ¿Qué? No. ¿Cree que había piso? No. No me lo creo. Ah, pero confía en la llanta. Sí, confía en la llanta. Mira, ¿ves qué es lo que dice la llanta? Sí, sí, confía en la llanta. ¿Qué tienes que decir en eso, eh? No, no, no. Ya. Creo que... La decepción, la traición, hermano. Sí, no, me traicionó. Nunca confieso en tus héroes. Sí, sí. No, no, preocúpate cuando llegue una vengana. Ahí sí. A ver. Venga, venga, hermano. Adiós. Ya el nivel nos está humillando demasiado. Venga, venga. Con chinos barriles. Puntos extra por estilo. Es que no veo otro barril. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Vámonos. Rápido y... No, no, tan rápido. Sí, sí, sí. Venga. Aunque recuerda, ya me acordé de la llanta. Uno, 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 uno. Llanta, llanta, llanta. Ok. Ok, olvida, olvida el avestruz. Olvida. Oh, me quito el sombrero, por favor, Didi. Eso. A las caritas. ¿Cómo hice esto? Vámonos. Vámonos. Oh, no. Cuidado. Mitad del episodio. Excelente. Muy bien. Vámonos. ¿A qué sigue? Ah, qué buena rola. Las... Uh, las lianas. Vamos a ver. No, y luego los de los niveles más adelante que son las lianas de colores que suben y bajan automáticamente. Oh, chulada, ¿eh? Sí, en el mundo del hielo. Sí. ¿Cuál es, de hecho, cuál es tu nivel favorito? O sea... La fábrica. La fábrica. Por el soundtrack, definitivamente. Sí, 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 sí. Eh, qué buena. Ahí no hay nada. Es una masa disparada. Vamos, 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 vamos. Hum, hum. Uf, 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 uf. Así es por arriba, abajo, arriba, abajo. Esquivando como los campeones. Eh, je, je. Jueve. Vamos, vamos, vamos. Checkpoint, checkpoint. Checkpoint, por fin. Ay, señor, señor. La neta, la neta. Uy, no sé cómo le dicen para acabármelo de niño. En realidad, no cualquiera se puede acabar en un country. No. ¿De niño o no? No, 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 no. Sobre todo porque tienes que, pues, lidiar con ese nivel de frustración, ¿no? Claro. De que rayos volvía a perder, rayos volvía a perder. Y un niño no es muy paciente. No, 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 no. Yo tengo que confesar a nuestro público que era de los que ventaban con todo, o sea. Y por eso, de repente, dejaron de funcionar. Sí, fue por eso. Sí, así es. Hasta que ya aprendí. Una vez que me dijeron, no, ya te vamos a comprar otro control. Pues claro, tuve que cuidarlos. Buenísimo, buenísimo. Venga. Ya, ya, compensamos todo lo del nivel anterior. Así es. Mira nada más. Carlos, te están huyendo de algo. De ti. Algo tan instinto, simio. Ah, ¿qué hubo? Mira nada más. Eso es todo. Chulada. Buenísimo. Hemos cruzado el puente. Nos van a pedir la visa. Ah, es tu país. Fíjate, me encanta. Sí, cierto. Bueno, es como Monterrey, San Nicolás, ¿no? Ah, sí, sí. Entras a Nicolás y ya te piden visa. Claro. Oye, me encanta ese lugar porque es como un templo romano, ¿no? Sí. Perdón, un templo ciego. Griego, griego. Griego, griego. Pero luego entras y estados hasta acá. Rayos. Algo. Tenemos un problema, Houston. La llanta vuelve. Y la llanta... ¡Ah! No, no. ¿Otra vez, Walter? Sí. Sí, me falló, lo siento. No pasa nada. ¿Había un atajo por aquí? Ah, posiblemente si te esperas con los castores. Sí, sí, sí. Dale. Sí, arriba. Otro. Ah, sí. No era lo que esperaba, pero estoy satisfecho. Sí, sí, sí. Viene en busca de cobre y encontré. ¿O no? Se asusté. Pensé que te descaí. Ah, ya no agarré la cara. Se perdió. ¿Habrá alguna manera de aniquilar esos castores? No creo. No, verdad. Vamos. Digo, no es como que hubiera... Un power-off. Ah, como el Mario. Currele, currele, currele. Venga, 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 venga. ¡Ay! ¡Oh! El turbo. No, si Doki muy apenas te sigue... Oh, vato, le vas a subir sin leana. No, tampoco soy tan profijo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué chulada! No confío en las flechas. Debería... No, sí, 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 sí. ¡Hazlo! ¡No! ¿Confío? Sí. Ok. Eso. Ok. Muy bien. Sí, se ve muy obvio. Me encanta ese turno. Tan, 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 tan... ¿Puedo porque sí te trollea, eh? Sí, sí. ¿Don Kikon favorito o no? A ver, juzú. El country 1 y el 64. El de 64, interesante. ¿Sabes qué pensé que iba a ser así? El 2. Fíjate que es bueno hoy, pero no lo veo como de mis favoritos. Bueno, sí está en el top, pero... Sí, sí, claro. O sea, de hecho, mucha raza le encanta el 2. O sea, como que ese sí no tiene la llanta. La llanta siempre vuelve. La llanta siempre vuelve. Es un círculo vicioso. Este, muchos catalogan como la secuela de este, eh... El mejor de todos. Ah, claro. Y tienen muchos sentidos. O sea, el soundtrack, los niveles. El soundtrack está increíble. Un nuevo personaje que nos introduce, ¿no? También. Dixie Kong. Así es. Que muchos, por cierto, lo confunden en el 64. Con este Tiny Kong. Así es. Son totalmente diferentes. ¡Ah, llanta! Vaya, la llanta ha tenido un último... ¡Uf! Sí, agarra vuelo. ¡Oh, rayos! Hasta aquí llegó... Oye, ese nivel sí está largo. Llegó el final. Adiós, muchachos. Nos vemos. Hasta la que sigue. ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Uh! 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 ¡Uh!